Muy buenos días. Ya el día de hoy es el último día del año, espérame, no me he equivocado, del año litúrgico, del calendario que utilizamos en la iglesia para las celebraciones litúrgicas. Hoy es el último día y ya mañana iniciamos con el nuevo año litúrgico que es Adviento. Mañana estaremos celebrando el primer domingo de Adviento. Ahora, qué rápido se va el año, ¿no te parece? Hasta parece que apenas hace unos pocos días estábamos celebrando la Pascua y ya, ya nos estamos preparando para la Navidad con esta celebración del Adviento. Sin tratar de entrar en qué es el Adviento, porque ya de eso hablaré mañana abundantemente, el día de hoy creo que es importante que nos demos cuenta que el tiempo está corriendo. Está pasando muy a prisa. Pareciera que en esos relojes de arena vemos que no se detiene, no se detiene. Qué bueno fuera que pudiéramos nosotros contemplar el tiempo precisamente como uno de esos relojes de arena. No sé si los recuerdas que tienen dos partes que cuando se voltea empieza la parte de arriba de la arena a caer abajo y nos da la impresión de que el tiempo se acaba. En cambio, con los relojes ahora nuevos que tenemos, que son circulares, pues la amanecía siempre está girando. Pero el tiempo, el tiempo sí se acaba. El tiempo ya no regresa. El tiempo para nosotros debiera de ser algo que lo consideráramos muy valioso. Hoy en el Evangelio, Jesús nos da una advertencia de estar atentos, de estar despiertos, de no quedarnos dormidos. Y usualmente cuando pensamos en esas advertencias, siempre se nos vienen a la mente como pecados muy grandes que nos distraen. Pero Jesús hoy en el Evangelio pone de relieve algo que es muy importante y que creo que a muchos, a muchísimos, quizás a todos nosotros nos ha pasado más de una vez. Escuchemos el Evangelio. Dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día os sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comprender seguros ante el Hijo del Hombre y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Estén alertas. Usualmente pensamos que solamente la embriaguez y los vicios son lo que hace que perdamos el aspecto de estar alertas, de estar atentos. Pero te sorprenderías que lo que más nos quita a nosotros la atención y el estar alertas no es tanto la embriaguez, sino más bien las preocupaciones de esta vida. Mira, te pongo este ejemplo. Los accidentes de tráfico. Sí, claro, muchos de ellos suceden por gente que maneja en estado de ebriedad. Pero la mayoría de los accidentes de tráfico sucede porque la gente va preocupada. Y cuando uno va preocupado, no está atento, no está alerta a lo que está sucediendo. Y fácilmente nos podemos como que dormir o escapar o simplemente no estamos viviendo en este momento. Me gusta mucho alguna de las traducciones de la Biblia en donde dice que estemos alerta porque las preocupaciones de este mundo pueden embotar nuestra mente, nuestro corazón. Y la palabra embotar es como, se me figura como un embotellamiento. Cuando hay tantas cosas adentro del corazón que ya no funciona igual. Cuando hay tantas cosas adentro de la mente, tantas preocupaciones que ya no funciona igual. Cuando uno está en la vida así, embotado en su mente y en su corazón, ya no está atento al tiempo. Ya empieza a perder fácilmente el tiempo haciendo nada. Una cosa es tomar unas vacaciones bien merecidas que te ayuden a regresar con nuevas fuerzas. Y otra cosa muy diferente es simplemente estar sentado, preocupado, angustiado, sin hacer nada. Porque hay tantos pendientes en tu corazón, en tu mente, que ni siquiera sabes por dónde empezar. Yo te pregunto, ¿te ha pasado a ti alguna situación así? A mí me ha sucedido. Y me he dado cuenta al final del día, en la noche, cuando hago mi examen de conciencia, me he dado cuenta que a veces yo me levanté muy bien en el día. Oré, desayuné, tomé mi tacita de café, me voy a trabajar y durante la jornada alguien se queja, algo se descompuso, se me hizo tarde por cuestiones del tráfico, un accidente que yo no esperaba, una llamada de emergencia, se volvieron a quejar conmigo, otra persona falló. Y me empiezo a embotar de tantos esos sentimientos o preocupaciones que al final me empiezo a preocupar de cosas que ni siquiera dependen de mí, de decisiones que yo no voy a tomar. Y eso afecta incluso la forma en como yo respondo a los demás. Casi siempre, y lo digo así, tengo que crecer en eso, pero si recibo tres, cuatro quejas, hijo, eso ya después váyanse con cuidado conmigo, porque la primer queja la puedo tomar muy bien, pero se me queda clavada ahí en la mente, en el corazón, esa espinita. Y luego viene la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que llega un momento en donde ya estoy que, como dicen, ni el sol me calienta. Jesús nos da una advertencia de eso, y me gusta mucho la forma en como lo pone y lo compara con la embriaguez, porque sabemos que el embriagarte, el emborracharte, es pecado. Pues Jesús lo pone en la misma categoría. Cuando yo dejo que mi corazón se angustie tanto en las preocupaciones de este mundo, eso también debiera de ser pecado para mí, porque me quita la felicidad, me quita la libertad de responder y vivir como hijo de Dios. Por eso, cuando Jesús continúa, nos da una advertencia, el orar, porque cuando yo llevo todas las quejas a Dios en la oración, es como si me quitara yo esas espinas, como si pudiera descansar, como si pudiera recuperarme, el saber que la obra va a continuar conmigo o sin mí, y que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y eso me debería de dar la seguridad y la paz de que aún en medio de la tormenta, yo sé en quién he puesto mi confianza. Aquí la clave está en no perder el tiempo, en orar, en estar atentos al momento en el que estamos viviendo. Porque hay cosas que no dependen de nosotros y usualmente las preocupaciones, quiero pensar que el 99.99% de ellas son de cosas que todavía no suceden. Para qué llorar antes de que nos peguen. Más bien, deberíamos de estar tranquilos y vivir el momento presente, que eso es lo más importante que tenemos. Que nadie nos robe el tiempo y la paz, o mejor aún, no le entreguemos nuestro tiempo a cosas que no lo valen. Más bien, disfrutemos cada momento de nuestra vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando sobre la importancia de estar atentos, de estar despiertos, de estar conscientes. Bueno, los monjes son muy buenos para poder hacer esa clase de ejercicios, de siempre estar conscientes. Uno de los principios para poder hacer oración es estar conscientes de cómo estamos viviendo. Dicen por ahí que un abad era el que le practicaba los exámenes a los novicios para que subieran de grado o que hicieran sus votos temporales dentro del monasterio y se comprometieran más como monjes. Pues bien, dicen que ese abad hacía preguntas muy sencillas a los novicios, pero usualmente los novicios siempre se complicaban y se preocupaban por otras cosas y pocos lograban pasar el examen. Muchos de ellos se memorizaban las constituciones, se memorizaban la Biblia, el salterio, las reglas, historia, todo lo que tenía que ver con el monasterio. Pero cuando llegaban frente al abad, él los sorprendía con una pregunta sencilla que muchos de ellos no sabían contestar por no estar atentos al momento en que estaban viviendo. A uno de ellos, cuando llegó frente al abad, el abad simplemente preguntó, ¿cuál fue el desayuno el día de hoy? Aquel monje, al no saber qué responderle, el abad le dijo, aún no estás preparado, repetirás el año. Después llegó otro novicio y había estado lloviendo, así que el abad le dijo, cuando entraste, ¿de qué lado de la puerta dejaste la sombrilla, del derecho o del izquierdo? Aquel monje tampoco supo cómo responderle porque no se acordaba, simplemente dejó la sombrilla y avanzó. El abad le dijo, tampoco estás preparado, repetirás el año. Y cuando yo reflexionaba en esto, me he dado cuenta que muchas veces, cuando tengo mi corazón lleno de preocupaciones, es cuando pierdo las cosas más sencillas, como las llaves del carro, como mis lentes, o a veces ni siquiera recuerdo en dónde dejé la Biblia. Es ahí donde hago un alto, regreso a la oración, no como alguien que va a presentar un examen, sino más bien como alguien que quiere despertar a la vida. Hoy, ¿estás dormido o estás despierto? Que tengas un excelente día.